Bien, ya estamos de regreso, es tiempo del tiempo. Vamos a ver qué nos trae el tiempo. Este fin de semana finaliza la semana laboral, pero continuamos con un patrón meteorológico lluvioso hoy y durante el fin de semana. Seguirán los aguaceros con tormentas eléctricas sobre las provincias de la línea noroeste, San Juan, Elías Piña, Ocoa, Monteplata, San Cristóbal, San Pedro, El Seibo, Atomayor, La Vega, Bonao, Cotuí, Moca, San Francisco y sectores de Santiago. Para el Gran Santo Domingo seguirán los aguaceros en la tarde de hoy. No dejes su paraguas. Qué bueno este tiempo que nos manda Francisco Holguín, qué bien. Y tenemos nuestro invitado, nuestro primer invitado es Noel Ureña. Es presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de República Dominicana, vale decir, las empresas de Herrera. Saludos, buenos días. Buenos días, Luisín. Gracias por invitarme a su programa en el día de hoy. Para mí es todo un placer estar con usted en el día de hoy. Bueno, la razón fundamental es dar a conocer que un nuevo aniversario, pero un aniversario importante en esa institución que ha sido tan útil para el desarrollo del país, sobre todo del sector industrial. ¿Qué tiempo acusa? ¿Qué estamos celebrando? Sí, nuestra asociación, hoy celebramos precisamente 50 años del inicio de nuestra asociación y tendremos una semana aniversario, realmente mañana 5 es el día oficial donde inició la asociación y tendremos una serie de actividades conmemorativas a 50 años, que no es fácil cumplir 50 años, por eso le llaman los años de oro, la boda de oro, porque son 50 años que para permanecerse debe de haber una serie de condiciones que se tienen que dar, como es tener un propósito, la asociación tenía un propósito, tener una pasión por lo que se hace y tener paciencia, diríamos que la 3P, para llegar a cumplir 50 años en lo que es una institución sin fines de lucro como es la asociación. ¿Qué representa la asociación o el conjunto de los asociados en la economía, en el Producto Interno Bruto de República Dominicana, en términos de oportunidades de empleo, en el pago de los impuestos y el compromiso social de ustedes, cómo se manifiesta? Sí, nosotros la asociación nuestra, el gremio nuestro, siempre se ha diferenciado por luchar no solo por los intereses de nuestros asociados, de nuestros empresarios, sino que también se preocupa por el interés común, el interés de todos los ciudadanos, porque entendemos que la misma ideología herreriana que nació a través de profesionales independientes, que en aquella época eran todos gente que eran empleados de empresa, cuando se presentó esa oportunidad de que se iba a abrir todo un parque nuevo industrial donde se pretendía en ese tiempo, el gobierno pretendía sustituir las importaciones por la producción nacional, en ese entonces la asociación en su momento era pequeña, tenía 12, 16 emprendedores en esa época, que se pusieron de acuerdo para aprovechar los beneficios de esa ley, la ley 299, que era de incentivo a la producción nacional. En ese entonces la asociación representaba del empleo total del país, representaba un 8 o un 9%, en la actualidad la institución ahora cuenta con 220 miembros, y nosotros producimos unos 200 mil y pico de empleo directo, más los empleos indirectos, y tenemos una participación importante en lo que es el PIB del país. Bueno, ¿en el 71 se formó Herrera? Sí, sí. El gobierno de Balaguer. Sí, Herrera se fundó el 5 de junio del 1971, pero ya desde el año 66 ya había todo un movimiento para establecerse en esa zona, que eran zonas en esos tiempos, eran zonas muy apartadas de las ciudades. ¿Cuántas empresas conforman hoy el conglomerado de la zona industrial de Herrera? De la zona industrial específicamente, solamente estamos hablando de unas 80 o 90 empresas, incluyendo empresas que son industriales, pero también empresas que son de distribución. ¿Alimento, farmacia? Farmacia, cosméticos, pintura, en pintura seguimos siendo líder. Lo que lo pone como poco, porque 80 empresas, ¿y usted cree que es poco? ¿Cuánto usted quería? ¿800? No, lo que pasa es que la zona industrial... Oiganme lo siguiente, 80 empresas en el centro ya prácticamente de la ciudad. Eso es una proeza, conservar eso. Claro, claro, sí. ¿Se guardan los estándares de calidad del tema de medio ambiente y de todo eso relacionado con la calidad de vida? Sí, pero recuerden que la asociación ANEI, para abreviarlo, es signataria del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado, porque cuando nadie hablaba de calidad, nosotros como industriales ya estábamos en ese tema, e inclusive trajimos al país consultores internacionales en el tema de la calidad. No sé si recuerdan, pero nosotros fuimos los primeros que sacamos un eslogan que dice hecho con calidad, hecho por nosotros, o sea, resaltando el orgullo que debemos de tener los dominicanos por lo que nosotros fabricamos y consumimos. ¿Ustedes fueron replicados por otros en otra zona del país? ¿Inspiraron a que se desarrollaran proyectos como ese? Claro, claro. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, de ese proyecto de gestión de calidad, se replicó en el gobierno con temas, por ejemplo, de incentivo de promover la calidad en... Me refiero a colocar en zonas geográficas puntuales. No, lo que pasa es que en ese momento Herrera era solo ubicada en la zona industrial Herrera. Ahora, con el cambio que se estableció y en esta nueva directiva es que le estamos haciendo nacional. Ya nosotros estamos hablando con la gente de Indocal, con el Ministerio de Industria y Comercio, con Proindustria, para llevar programas específicos de desarrollo en términos de calidad, innovación y de medio ambiente. Nosotros tenemos consultores de calidad, de medio ambiente, porque nosotros sabemos que la industria nacional tiene que modernizarse, tiene que seguir trabajando en términos de desarrollo del país. Entonces, este 50 aniversario, ¿verdad? Bodas de oro. Bodas de oro. ¿Qué programas tienen? Y felicitarlos de antemano. Muchas gracias por sus felicitaciones. Bueno, el lunes, nosotros tenemos una misa en la Catedral a las 4 de la tarde. El martes a las 4 de la tarde, en lo que es la plazoleta nuestra, en la Luperón, esquina Rómulo Betancourt, ahí haremos simbólicamente un bizcocho. Por el COVID, ¿no? Por el COVID. No, no. Es bizcocho ya empacado, que entregaríamos, pero sí un camuflaje. No pones una bebidita o algo, un traguito, no, nada. No, no se puede, no se puede. No se puede. No, no, esa, no, no... Pues mire, promovemos ese tipo de cosas. Pues yo le quiero, le voy a brindar para promover y brindar por este 50 aniversario, justo ahora, que lo voy a despedir. ¡Café de Santo Domingo! Entonces, como usted no va a brindar de un asunto, ni jugo de naranja amarillo. Van a brindar vacuna, Luisín, vacuna. Le brinde café Santo Domingo. Vacuna, vacuna. Además, nosotros el miércoles cerramos con un almuerzo en el Hotel Sheraton, con la participación de nuestro presidente de la República. ¡Ah, con Luis Abinader! Con Luis Abinader. Entonces usted va a celebrarlo por lo alto. Así es. ¿Y será jugo de limón, agua o...? Pero sí, pero es que, señores, 50 años hay que celebrar. ¡Vacuna, vacuna! ¿Van a brindar vacuna? 50 años, sí. ¿Van a brindar vacuna? Tenemos que brindar. ¿Se están vacunando en Herrera? Claro. De hecho, nosotros estuvimos en una reunión que convocó el señor presidente de la República, precisamente, para colaborar en ese sentido. Nosotros, ya desde que regresaron y cuando comenzó el tema de la vacuna, nosotros comenzamos a motivar a nuestros asociados a que se vacune todo el mundo. Muy bien. ¿Tienen un senador ellos? Sí, salió... Antonio Tavera, senador de la República de Herrera. Muy bien. No, y nosotros tenemos muchas cosas, no solo un senador, nosotros tenemos mucha gente importante en nuestra asociación. Noel Ureña, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera de la República Dominicana. Gracias por su participación y sobre todo felicitación, de verdad, porque 50 años de esta zona tan importante es de mérito para el país. Muchas gracias. Disfrute su café y bríndele con el bizcocho, aunque sea un café. Se lo digo de verdad. Gracias. Gracias. Regresamos en breve a un tema interesante de tema, Dios Seguridad. Póngale atención. De acuerdo a un tema interesante de tema, Dios Seguridad. Gracias. 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 ¡Gracias!